¿Tomamos una caelia? Vale ¡Ey! ¿Qué tal tu hijo? Ahí va el hombre. Ha estudiado fuera y no encuentra trabajo aquí. Mira los anuncios. Buscan gente. Esto a él no le interesa. Es ingeniero en nuevas vías de comunicación. Y nosotros incomunicados. Aquí no interesan las nuevas tecnologías. Solo guerreros y agricultores. Y así nos va. ¿Verdad, senador Posados? En mi caso, mi hijo aquí no vuelve. Con suerte, lo verás en Numantinos por el mundo.